Los Rayados de Monterrey pudieron mantener la ventaja obtenida en el juego de ida, asegurando su lugar en las semifinales de la Liga MX por marcador global de 6 a 3. En conferencia de prensa, el entrenador Guillermo Almada aceptó que fueron superados justamente por su rival en los 180 minutos de la ronda de los cuartos de final. Basta analizar los números de los partidos y te darás cuenta quién generó más. Rayados se llevó la eliminatoria por una cosa mínima. A mí me deja tranquilo la valentía, la responsabilidad de mi equipo, estamos por buen camino, declaró. Además, el estratega uruguayo afirmó irse feliz del certamen tras quedar en el liderato general, felicitando a sus jugadores que pelearon hasta el final y ya habrá revancha dentro del terreno de juego para la clausura 2020. Quiero felicitar a mis jugadores por el gran campeonato que hicieron, queríamos continuar en este proceso por el campeonato, pero seguro nos servirá. Tenemos gente joven con mucho futuro, felicito a mis jugadores por la valentía, hicimos grandes encuentros. Guillermo Almada también calificó el arbitraje como lamentable. Fue lamentable, los jugadores de Rayados hicieron muchísimo tiempo, repito la valentía de mis futbolistas, hizo que salieran a proponer, a buscar, pero tuvimos errores que nos condenaron, culminó Almada. Por otro lado, tras la eliminación de Almada, comentó que Santos no tiene ofertas por sus futbolistas y en caso de que tengan bajas, buscarán a los sustitutos en las fuerzas básicas de la institución. Nosotros tenemos la información que hasta ahora no se va a mover ningún futbolista, no ha llegado ninguna oferta, si llegara una oferta importante para cualquiera del plantel, la directiva la analizará y de ahí buscaremos sostener el plantel hasta julio. Si surge una salida, buscarán a un jugador en las fuerzas básicas o en el extranjero, comentó Guillermo Almada, técnico del equipo de Torreón. Julio Furch y José Juan Vázquez son los jugadores que más se han relacionado con otros equipos para el próximo semestre, pero según el técnico, no hay oferta formal para ninguno de los integrantes de su plantel. Sobre la eliminatoria contra Monterrey, mencionó que fallaron en el juego de ida y en la vuelta les falló la puntería. Acorralamos al Monterrey en su área, pero no tuvimos la certeza de definir mejor. Nos podemos ir tranquilos, porque mis jugadores se mataron dentro de la cancha, concluyó. Aunque para mí, esto no es de todo cierto, ya que recientemente se dio a conocer que un equipo de la MLS ya busca los servicios de Briano Zano. Los Ángeles Football Club siguen buscando opciones para llevarse el ansiado título de la liga estadounidense, ya que, aunque pusieron un nuevo récord, no pudieron coronarse como campeones. Es así como el equipo de Carlos Vela ya empieza a pensar a la temporada 2020, y entre sus planes se encuentra el delantero de Santos, Briano Zano. El uruguayo ha tenido una gran campaña con los de la comarca, por tal motivo, llamó la atención de Los Ángeles, quien habría ofrecido 12 millones de dólares de acuerdo con Fox Sports. En caso de que Lozano emigre al equipo de fútbol de los Estados Unidos, se uniría a su compatriota Brian Rodríguez, quien llegó a Los Ángeles a la mitad de la temporada anterior. En próximos días se comprobará la veracidad de este rumor, y ojalá no pueda concretarse, ya que Lozano es una pieza importantísima en el cuadro titular de los laguneros.